Música ¡Música! ¡Música! ¡Hola de nuevo a todos! Soy Kanina Raffin Bienvenidos a Todo Vapor Regresamos hoy con revisión de un mod que ha levantado bastante expectación digamos en los últimos meses Se trata de un dispositivo electrónico Button Feeder con baterías 21700 Hablamos del Dospo Topside En este caso, Dospo ha dado un salto Bastante grande en cuanto A las expectativas que generan Su dispositivo Suelen ser unos aparatos, los de esta marca Por no más general, un poco extraños Se suelen salir un poco de la norma Y llevan su propia línea de diseño Pero en este caso han querido dar un salto Cualitativo bastante grande Y con la colaboración de Brian De Vapor Chronicles, es un canal En Youtube, han hecho este diseño Y han sacado este producto Que viene a cubrir ese segmento De los Button Feeder electrónicos de batería 21700 De los que no hay demasiados en el mercado Así que no vamos a perder mucho más El tiempo, vamos a la mesa y lo vemos De cerca, os espero Bueno, pues esta es la presentación En la que me ha llegado a mi este Dospo Topside, es el primero de los modelos Del Topside, el de una única batería 21700, próximamente También sacaré la revisión en el canal Del de doble batería 18650 Esta es la presentación en la que me llegó a mi Una caja por fuera Que como veis es una envoltura Y una caja de plástico interior Muy útil Porque podemos utilizarla para guardar Nuestros cacharritos y demás Y además tiene aquí unos agujeros Que también podemos utilizar Para colocar los atomizadores Lo cual está muy bien Y además aparte Me venía con esta botella Creo que con todas las unidades Están añadiendo esta botella adicional No sé si es que no lo tuvieron en cuenta En el empaquetado original Y a última hora decidieron echar esta botella Extra idéntica A la que viene dentro Así que vamos a pasar a ver el contenido Y nada más abrir Nos encontramos con un montón de papeles Panfletos sobre seguridad con batería Esto siempre es muy importante Recordar siempre que las envueltas De las baterías Están en perfecto estado Y que no tengan ninguna parte expuesta Para evitar Corto Recordar que en caso de daños En las envueltas El dispositivo probablemente No pueda proteger De algún tipo de problema Los dispositivos electrónicos Tienen protecciones Pero no ante estos casos Aquí tenemos un certificado de calidad Una pegatina de advertencia Perdón Que se me escapa Que nos dice Cómo colocar la botella Y otras cuestiones Una pequeña tarjetita En la que el creador Brian De The Vapor Chronicle Nos agradece El haber comprado El dispositivo Y demás Y aquí una pequeña fotito Y un pequeño manual de usuario Debajo de toda la documentación Nos encontramos con el mod Que ahora ya veremos en detalle Y también nos viene Este cable USB Micro USB Y una bolsita Con herramientas En las que nos vienen Un par de tornillos de recambio Y una llave Allen Que ahora veremos para qué es Y aquí ya tenemos de cerca Este 2Po Topside La primera de las versiones Una única batería 21700 Antes de nada Como siempre Unos pesos y dimensiones En cuanto a la altura 92 milímetros Una anchura De un poco más De 54 milímetros Y una profundidad De 27 milímetros Y en cuanto al peso Incluyendo el adaptador 18650 Que viene dentro Por si metiéramos Este tipo de batería Y una botella vacía 199,9 gramos Podemos decir 200 gramos Ahí está Bueno y vamos a pasar ya A verlo en detalle Y como siempre Empezamos por la parte superior Donde nos encontramos Una parte un poquito extraña Como veis viene En dos alturas A mi me recuerda mucho A la forma de las petacas De gasoil De estas militares Como veis viene aquí Un poco más alto Y luego rebaja un poco Y encontramos dos cositas Por un lado La conexión 510 Por supuesto con el polo Button feeder Que no se trata de un polo Que vaya con muelle Sino que va montado Como un poco en goma Tiene poco recorrido Y bastante firme Un par de tonillitos Aquí arriba Y este tapón Que es la característica Más destacable De este mod Ya que se trata De un button feeder Que rellenaremos Por aquí arriba La botella se rellena por aquí Sin tener que sacarla Del dispositivo Ni tener que usar Botella de refil Nada más por aquí Por la parte de arriba La operación del pulsador Perdón De esta tapa Sencillamente desenroscando Lo sacamos Y viene aquí Como con unos taponcitos De goma Que taparán Esas dos aberturas Que es por donde Rellenaremos el líquido La rosca Esta no es la más fluida Del mundo Hay veces que se engancha Un poquito Como ahora Hay que hacer un poco De presión Para vencer Ese muelle Pasamos a los laterales Como veis por aquí No tenemos nada El otro lado Viene exactamente igual Pero con la conexión Micro USB aquí En este lado Tenemos la ventana Para el button feeder Y aquí Esta pequeña Marquita Que sirven para el agarre La verdad es que Ayudan bastante al agarre Es un acabado Que como veis En este color rojo Se puede decir Que desliza un poco Es un poquito granulado Pero puede ser un poco Resvaloso En algunas ocasiones Así que esta cosita Ayuda a que el agarre Sea un poco más firme Y no se nos escape tanto Y por la parte inferior Lo que sería La tapa de batería Y también para poder Retirar la botella Se abre deslizando Hacia el lado Y por supuesto Con una bisagra Abrimos Aquí vemos el contacto De la batería Contacto negativo Y nos encontraremos Cuando nos llegue El adaptador a batería 18650 Y aquí vemos La parte inferior De la botella Y será por donde La retiremos Aquí tiene una especie De pestañita Y tirando con la uña La sacaremos Esta es la botella Que nos viene incluida Como veis Se trata de una botella De silicona De 10 mililitros Una capacidad Muy muy grande Y viene con esta tapa Metálica Que coincidirán Esos agujeros Como habéis visto En el tapón Para el rellenado Y por ese agujero Será por el que suba El líquido Hacia el cabezal La botella de silicona Viene metida En esta especie De cargador O de portador De botella Un portabotella Se puede decir Que viene con estas guías Laterales Para que vaya totalmente Recto hacia arriba Y lo podemos desmontar Viene aquí Con unos tornillitos Para eso es la llave Allen que nos venía Incluida en los tornillos De recambio Podemos quitar estos tornillos Y desmontar Esta pieza completa Quitar este tapón Completo Sacar la botella Para lavarlo Y este tipo de cuestiones Ya que está abierto Aprovechamos para verlo Por la parte interior Ahí tendremos el contacto Del positivo De la batería Que está allí dentro Y no sé si alcanzaréis a verlo Ahora intentaré hacer un zoom Durante la edición Ahí al fondo Hay una especie de tubito Que será donde se introduzca Esa parte De aquí Esto de aquí Para que el líquido Vaya hasta la zona Del cabezal La zona de la botella Viene totalmente separado De lo que es la zona De la electrónica Y demás Si hay una pequeña apertura Arriba Arriba del todo La zona donde sale Ese tubo hacia adentro Si hay una pequeña apertura Así que cuidado Con la fuga Sobre todo al rellenar Cuando rellenemos Por la parte de arriba Por supuesto Y que ese No echemos más líquido De la cuenta Porque se nos podría Colar hacia la zona De la electrónica Así que cuando rellenéis Intentad no rellenar Hasta arriba del todo Para que no se salga Por arriba Y demás Vamos a volver A meter la botella La botella por supuesto Es muy sencillo Va guiada por esos dos raíles Metemos hasta el tope Y hacemos un poco de presión Para que entre En esos tapones De la parte de arriba Aprovechamos ya para meter La batería Vamos a utilizar Esta 21700 de Gorisi Que es la del tamaño Más grande Sin ningún tipo de problema Simplemente cerramos Y apretamos Ya tendremos Nuestro modo encendido En esta zona de controles Tendremos El botón de calada Que digamos De forma semicircular Hace un pequeño saliente Hacia la parte de fuera Una pantalla de aspecto Muy simple Pero con mucha información Aquí tiene una pequeña salida De ventilación O de refrigeración Para la zona del chip Y los botones De subir y bajar Y un par de tonillos También aquí En la parte inferior Vamos a ver El tema del menú Que es muy sencillo No tiene muchas opciones Este mod Como en casi todos los mods Con 5 clics Encenderemos el dispositivo Y con 5 clics Lo volveremos a apagar Si pulsamos el más Y el menos A la vez Bloquearemos lo que es La subida y bajada De potencia Y estos dos botones Quedarán inoperativos No obstante El botón de disparo Seguirá funcionando Para quitarlo Nuevamente Dejando pulsado Desbloquearemos La subida y bajada De potencia Y en cuanto a los modos De funcionamiento No tiene control de temperatura Ni nada Existe una actualización Para este mod Que si le mete Unos controles de temperatura Y otras opciones Más avanzadas Yo lo he intentado Desde la página del fabricante Y no he podido Me da un fallo En la instalación Y no he podido ponerlo Así que lo tengo Con el firmware Digamos de serie Que traía este mod Lo único que tiene Es modo potencia Que es donde estamos ahora Y pulsando El botón de menos Y el de calada A ver Así Pasaremos a los modos bypass En el que tendremos Un funcionamiento Similar al de un mecánico Como veis aquí Lo que nos aparece Es una cifra de voltaje En cuanto a los campos De la pantalla Aquí arriba No sale el modo En el que estamos En este caso ahora Bypass Porque lo hemos cambiado Nivel de batería Voltaje O potencia Dependiendo del modo En el que estemos Amperaje Que está suministrando La electrónica Al atomizador En este caso Vatios Si estuviéramos en vatios Aquí nos mostraría Voltios Y abajo la resistencia Del atomizador Que tenemos colocado Una presentación de pantalla Como veis muy completa Pero también muy clásica No tiene nada de colores Ni nada de eso Un mod que no trae Ningún tipo de LED Ni tonterías de esas Que a mi la verdad La mayoría de las veces Me sobran Así que creo que lo tenemos Por aquí todo visto Aquí como veis Esta unidad es De color rojo Hay otros colores disponibles Casi todos tienen un acabado así Digamos Anodizado Este es un color rojo Que no sé si en pantalla Se verá bien Pero es un color rojo Un poco oscuro Como con muchos brillos Por ese acabado Digamos que tiene así Como os he dicho Rugosito Tiene como bultito La pintura Y es un acabado Muy agradable Un color muy muy bonito Tengo aquí otra unidad También que os quiero enseñar Este de aquí Que lo he recibido Por otro lado Este lo he recibido Directamente del fabricante Y os tengo que decir Que me ha dado un problema De la electrónica Algún problema tiene Creo que con la conexión Del positivo de batería Es algo que se funcionó Durante un rato al principio Pero dejó de funcionar Se lo dije al fabricante Y no sabe muy bien De qué puede ser Creo yo que es del contacto Superior de la batería Algo que se tratará Seguramente de desmontarlo Y colocarlo Pero bueno Una cosa a tener en cuenta Y como os digo Hay más colores Os pondré por aquí Una fotito Del dispositivo Así que voy a colocarle Ya un atomizador Este Pixi De Bayfly Que ha sido con el que lo he estado utilizando Me ha estado dando Muy muy buen resultado Y vamos a ver El tema de la recarga Para que veáis lo sencillo Que es sencillamente Quitamos de aquí Y por estas aberturas Rellenamos de líquidos Tan sencillo como eso Y hoy vamos a rellenar Con Caster Shore De More Liquid Este model Que yo estoy utilizando Para el tema De los cafelitos Y este líquido Me gusta mucho Para ese momento Así que Un rellenado Muy sencillo Como veis Y además una capacidad Muy grande 10 mililitros Bueno y con todo Ya visto por aquí Vamos arriba Lo probamos un poquito Y hablamos de los pros Contras Y que me ha parecido En general Este cachaco Así que venga Os espero arriba Bueno pues ya estamos De nuevo por aquí arriba Que os ha parecido De cerca Este Doppo Topside Esa colaboración Entre el canal De Vapor Chronicles TVC Brian Y esta marca Doppo Un dispositivo En el que como Dije al principio Creo que Doppo Ha querido subir Un peldaño En los productos Que venía haciendo Productos que suelen ser Muy particulares En cuanto a diseño Funcionamiento Y ese tipo de cuestiones Es una marca Que siempre ha ido Muy a su aire En cuanto a fabricación Y que además a mi Me gusta bastante He tenido algunos Dispositivos de esta marca Y en este caso He visto un salto De calidad Muy grande Creo que ha sido Un proyecto Bastante ambicioso Por parte de ellos Esta colaboración Que no sé si será la primera Creo que sí Que quizás Doppo sea La primera colaboración Que hace con un youtuber Y creo que aquí Han echado toda la carne Del asador Y han ido a por todas Diseño innovador En cuanto al tema De la recarga Sobre todo Y que ahora vamos a hablar De sus pros Y sus contras Vamos a empezar por supuesto Por los puntos negativos Empezando con los puntos negativos El primero que quiero destacar Sobre todo Que lo tengáis en cuenta Si no os gusta El tema del tamaño Es que es un mod Un pelín grande Para mí no es excesivamente Grande Ya que no tengo Unas manos pequeñas Y estoy acostumbrado A dispositivos De mayor tamaño Pero sí es verdad Que es un dispositivo Voluminoso Lleva batería 21700 Y una botella Grande De 10 mililitros Y este sistema de tapón Que le añade Un poco más de altura Al mod Así que se trata De un dispositivo Que no es realmente pequeño Tenerlo en cuenta Como un punto negativo El segundo punto negativo Es que Tanto en este Como en otras unidades Que he estado testeando Incluso en la versión De dos baterías Que pronto Como os digo Haré el vídeo Es que el tapón A la hora de enroscar Desenroscar No hay ningún tipo de problema Pero a la hora de enroscar Ahora por ejemplo Me ha cogido la primera Pero no siempre es así Hay veces que se engancha Un poquito Tenéis que Tener en cuenta Que hay que alinearlo Muy bien Y además como tiene Como un muelle Hace que Haya que bajar Ahí enfrentarlo a la rosca Ahora mismo Por ejemplo Se me ha enganchado He tenido que darle Un poco para atrás No siempre coja la primera Así que cuidadito con eso Porque durante el tiempo Si insistimos Y queremos apretar Cuando no coge bien la rosca Podemos terminar dañando la rosca Y nos cargaremos el mod Porque nos cargaremos El sistema De rellenado Así que Otra cosita A tener en cuenta Otro punto negativo A tener en cuenta Es que como os he comentado No tiene muchas funciones Si sois usuarios Por ejemplo De controles de temperaturas Y demás Este mod viene Sin esas opciones Y como os he comentado Hay un firmware Que han sacado Para la versión De dos baterías Que se puede meter En este mod también Y tendremos controles De temperatura Como os digo Yo me lo he descargado De la página web Lo he intentado Actualizar Pero no he podido Así que si sois usuarios De dispositivos Con control de temperatura Este tipo de cuestiones Tened en cuenta Que probablemente No podáis utilizarlo En ese modo Por defecto De fábrica Viene solo El modo potencia variable Y el modo bypass Y otro punto negativo Que es al que le quiero dar Más importancia Es que he estado sufriendo Tanto en esta Como en otras unidades También que he estado probando Un poco de fugas de líquido Por la zona de arriba Donde entra Lo que es el dispositivo Este de portador De botella Arriba En lo que es el tubito Que llevaría el líquido Hacia el cabezal Ahí estoy viendo Que sufre Pérdidas de líquido No es muy muy grave Pero después de Un par de rellenados O por ahí de botella O tres Os recomiendo Que si lo tenéis Que saquéis la botella Y vigiléis Si la botella Por la parte trasera A ver Yo suelo sacarlo Ahora se ha puesto Un poco duro Y por aquí Por la parte de atrás Veo que hay líquido Si veis que por aquí Está manchado Un poco de líquido Limpiad bien esta zona Y meted un papelito O algo también por aquí Y limpiad la parte interior Ya que como os digo Se empieza a salir Un poquito de líquido En todas las botellas Que he probado He probado tres distintas En los distintos dispositivos Y con todas me pasa Todas se ve que tienen Un poquito de fuga No sé qué tipo de problema Tendrán Aquí hay una tórica Aquí arriba Y no sé si es que No vendrán bien puestas O qué le pasará Pero la verdad es que Todos estoy teniendo Ese problema No es una cosa Que se caiga chorro Pero sí hay que vigilarlo Porque si se condensa demasiado Termina cayendo por aquí Por lo que es la zona Del portabotella Y saliendo hasta la zona De la tapa Incluso en alguna ocasión Me he manchado un poco La mano Así que eso es una cosa Que hay que vigilar Y es un punto Que creo que quizás sea El más importante A tener en cuenta Como punto negativo Ya que creo que es una cosa Que no es de una botella En concreto Sino que me está pasando En todas las unidades Que estoy probando Así que eso sí Lo tenemos como un punto negativo Digamos bastante importante Y vamos a pasar a hablar ya De los puntos positivos El primero que quiero destacar Es la sensación de calidad Que me da el dispositivo En general Lo que es el cuerpo del mod A mí me da la sensación De que esté fabricado En aluminio Quizás las tapas superiores E inferior Sea de aleación de fin Pero la parte central Creo que es aluminio Se trata de un material Muy grueso Que transmite muchas solidez En la mano Pero no es excesivamente pesado Así que imagino Que no es aleación de fin Aparte por el tipo De pintura anodizado Que lleva El anodizado Va muy bien Sobre el aluminio Así que creo que Se puede tratar De aluminio Y no me ha dado Ningún tipo de síntomas De desgaste En cuanto a pintura Ni nada de eso En cuanto a calidad De fabricación Se ve muy bien Le he dado muchísimo Muchísimo uso A este mod Y únicamente Tiene unas pequeñas marquitas Aquí en la parte inferior De desgaste De posarlo en la mesa Pero el cuerpo del mod No tiene nada Y ha tenido roce con llave Y con cosas de esas Yo me lo he hecho La riñonera Y llevo varios mods Dándose golpe Unos con otros Y otros han terminado Un poco más tocados Pero a este No le ha pasado Absolutamente nada El principal Punto positivo De este mod Por supuesto Es el tema De la recarga Eso lo damos por sentado Creo que hay que aplaudir Este sistema De recarga Que han hecho Es una innovación Muy grande Y que facilita muchísimo Lo que es la vida diaria Con este mod Aunque tiene mucha capacidad 10 mililitros Y no hay que rellenar Tan a menudo Como en otros Botón feeder De este estilo Esto la verdad Es que es muy Muy sencillo Simplemente desenroscamos Quitamos y rellenamos Por arriba Es prácticamente Casi como si quitáramos La tapa de un RTA Y rellenamos Por la parte superior Pero con 10 mililitros De capacidad La verdad es que Es su principal característica Y su principal punto positivo La facilidad de recarga Y la capacidad Que tiene este mod Con 10 mililitros De capacidad El uso de batería 21700 No lo voy a considerar Un punto positivo Porque para mi Ya casi Se trata de algo Que es obligatorio Un dispositivo De una única batería Hoy en día Ya con buenas baterías 21700 Creo que debemos De pasar Del 18650 Para dispositivos De una batería Y dejar el 18650 Para mod de dos baterías Así que creo que La elección Esa ha sido buena No obstante Nos trae el adaptador Incluido Para 18650 Que también consideraremos Un punto a favor Y también otro punto a favor Es que nos traiga Una botella extra Aunque como digo Viene fuera del paquete Creo que con todas las unidades Se proporciona Una botella extra Que además viene Totalmente completa Y se me ha olvidado Deciros un detallito Que ahora os lo enseño Que es que la botella extra Que nos viene Nos viene con este sistema De aquí Nos trae un tapón Que podemos retirar Está un poquito duro Porque está seco Esta es la nueva Que os he enseñado Y como veis La botella viene así Y nos trae este tapón Para poderla transportar Llena de líquido O sea que nos podemos llevar La botella de 10 mililitros Instalada Y otra llena de líquido A la que le colocaremos Este tapón Y no se nos saldrá El líquido Luego cuando vayamos A utilizarla Lo quitamos Cambiamos de botella Y el tapón Lo pasamos a la antigua Y en cuanto al resto De aspectos La electrónica Muy simple Como os digo La que viene de fábrica Tenemos unos modos Un poco más avanzados Si le instalamos Esa actualización Que yo no he sido capaz De instalar Yo no tengo ningún tipo De problema Porque soy usuario Únicamente de potencia variable Así que A mi particularmente Me gusta tal cual viene Así sin actualizar Y el manejo Muy sencillo La potencia La veo bastante real En cuanto a autonomía Lo veo bien No lo destaco Como que sea La mejor autonomía Del mundo No he notado Que tire mucho Mucho la batería Pero consigo Una autonomía Acceptable Con esa 21700 Y una cosa Que me gusta mucho Es que está muy compensado El consumo de líquido Con la capacidad De batería Por norma general Podemos meter Una batería cargada Y una botella llena Y más o menos Descargaremos una batería Cada 10 mililitros O sea que Más o menos Está muy compensado No tenemos que andar Recargando Antes de cambiar batería Da una buena autonomía De batería La 21700 Y una buena autonomía También Esos 10 mililitros Para pasar Un buen rato En la calle No me ha dado Ningún tipo de problema Como os digo El tema de la electrónica Los pulsadores Van todos bien Ningún tipo de problema Por ahí El pulsador de calada También muy bien El tiempo de respuesta No es el más rápido Del mundo Tampoco Del chip Pero es correcto Tampoco se nota Un retraso Muy importante Y como os digo Un mod que no me ha dado Mayores problemas De nada Muy sencillo Todo El rellenado Sobre todo El tema de apertura Cambio de batería Muy rápido Cambio de botella Muy rápido Muy bien pensado Creo que hay que Alabar el trabajo Que se ha hecho en este mod Sobre todo Con esta innovación Del rellenado superior Creo que ningún otro mod Lo he visto antes Esto ha sido muy inteligente Y una jugada maestra De este mod Y creo que es La principal característica Lo que más lo define Y lo que ha despertado Tanta expectación Por este mod Me gusta mucho El tacto del pulsador Como os digo La botella Sube bien el líquido Una pulsación Aquí tenemos el líquido arriba No me ha dado ningún tipo de problema Aparte de ese De las fugas que hemos dicho Que lo tenemos en cuenta Ahora en las conclusiones Y en general Como os digo Un mod muy correcto En todo Y que a mi particularmente Además su estética Me gusta Una estética muy simple Dos por cien veces Caracteriza Por estas cosas Estética simplista Y a mi eso La verdad es que me gusta Mucho Así que en definitiva Y a modo de resumen Un mod Que os diría Que lo considero Muy recomendable Pero hay un par De detallitos ahí Que me tiran Para atrás De verdad Deciros que es Algo recomendable Cien por cien Y que lo compréis Sin ningún tipo de problema Ese problema De las fugas En la botella Creo que es algo Importante a tener en cuenta A mi me lo ha dado Con dos mods distintos Y tres botellas distintas Con todos me ha pasado Lo mismo He estado intercambiando Botellas Y me ha pasado En todo Incluso he cambiado Botellas de un dispositivo A otro Y siempre hay Un poquito de fuga Yo al principio Lo atribuía Al tema del rellenado De que quizás Lo rellenaba más De la cuenta Y por arriba Se me colaba el líquido Pero desde que vi Que eso me ocurría Intenté no llenar Hasta arriba Entonces lleno la botella Y en el momento Que dejo de ver Por aquí Por la ventana Todavía tengo mucho espacio Hasta la parte de arriba Pero ya no lleno mucho más De manera que siempre Ponía el tapón Con la botella Sin estar hasta arriba Y aún así Me ha seguido ocurriendo Así que lo atribuyo A un poco de fuga Al pulsar Por esa zona Del pitorrito Y esa arandela Que entra Cuando subimos la botella Creo que hay un Pequeño fallo de diseño O algo O ese pitorrito Tiene que ser un poco más largo O la torica Esa no está bien seleccionada Creo que algún tipo De problema hay Así que eso es un detalle Que debéis tener en cuenta Yo no noto Que la fuga Haga que pierda presión La botella Ni nada de eso Y tampoco es demasiado Preocupante Pero si tenéis que ver El hecho de sacar la botella De vez en cuando Y mirar si está sucio Si está sucio Pasar un papelito Un detalle Que creo que hay que tener en cuenta Si os decidís Por este dispositivo Y el otro punto Que quiero que tengáis en cuenta También Es que una de las unidades Que me ha llegado No esta Esta me la mandaron Y no he tenido ningún tipo De problema Pero el fabricante Me hizo llegar otro Que es este Y también Ha tenido un problema De una conexión Pero bueno Le pasó el primer día Así que si os ocurre Tendréis que recurrir Al tema de garantía Y demás Se puede atribuir A una unidad En concreto Que haya dado ese fallo Las demás No me han dado ningún tipo de fallo Así que Ningún problema Adicional más por ahí Pero tenerlo en cuenta también Por si os pasara también A vosotros Así que en general Si no tenéis ese problema Y si no os importa El hecho de que Puede hacer que tiene Un poquito de fugita Y hay que estar limpiando Un poquito de vez en cuando Creo que es un mod Muy recomendable Pero tened en cuenta Esas cositas Un mod que a mi realmente Me ha encantado Me encanta muchísimo La innovación sobre todo Y la comodidad Del tema del rellenado Me encanta la capacidad Y el hecho de que utilice Batería 21700 Y también La estética La forma del mod Me ha gustado muchísimo Un mod que he utilizado Como os he dicho Mucho Y con el que estoy Encantado Solo tener un poco De cuidado Con el tema de la limpieza Y poco más Así que Esto es lo que os puedo decir Sobre este dispositivo Deciros que me lo ha enviado SoulCmore Aquí os pondré el logotipo Para revisión en el canal Así que por supuesto Darles las gracias A SoulCmore Por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family Un saludo Y nada más Un saludo Un saludo